Ok, buena noche Todo el mundo a bailar y a cantar Canta conmigo, dice Como dice Yo te amé con gran delirio De pasión desenfrenada Te reías del martirio, te reías del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba Que por qué no me querías Tú sin contestarme nada Solamente te reías Destrozando mi ilusión Te pedí Que vinieras a mi lado Y en vano tantas veces Te rogué Que por haberme tu burla ya curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Sí, sí, ganabato, ganabato Los que estén contentos Con las manos arriba Y con las palmas Con las palmas Con las palmas Que viva la quinceañera André Caterin Con las palmas Con las palmas Y vamos a cantar Repítanme ustedes Bailando, bailando En mi corazón Te llevo Amasada en mi cerebro Como cuero de tambor De tu mar que sale guerra Canta y lucha por la tierra ¿Dónde pasa paz y sol? Adiós, pulata Alababuse, adiós Adiós, pulata Cuero de tambor Adiós, pulata Alababuse, adiós Adiós, pulata Cuero de tambor Cuero de tambor Repitan ustedes Repitan ustedes Ah, 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 ah Gracias.